un saludo tengan todos mi gente como siempre te digo espero que lo estén pasando bien en este fin de semana que traemos para hoy para hoy te voy a estar mostrando todos esos honrones de la semana de esta semana donde intervino algún que otro cubano o sea todos los cubanos que han reunido en esta semana en mlb señores para que veas ese número 10 mítico un ron de randia rosa arena el patacazo que le dio también yandy díaz a los yankees de nueva york con un gran slam impulsando cuatro carreras nada más y nada menos que cuatro carreras ante los yankees de nueva york también otros honrones de la jornada como el de luis robert jr como también el de lourdes gurriel jr entre otros espero que no te lo pierdas espero que te guste el vídeo como siempre te digo si te gusta el vídeo déjame un like suscríbete si no lo has hecho activa las notificaciones comparte para que otras personas puedan disfrutar también de este vídeo yo no me demoro más ni te demoro más y ya comenzamos enganchao sigue tu camino que yo sigo aquí pegao hay que dice que estoy retirado tú pensaste que yo estaba en ese clan de los mareaos agárrate que vengo preparado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.